Ponte ahí, no te lo vuelvo a decir, ¿vale? Me da igual. No te lo vuelvo a decir, ponte ahí. ¿Se puede salir? Sí, tírala, ¿eh? Vamos a ver cómo te lo digo. Tira para allá. ¿Puede esperar? ¿Puede esperar? Suena que soy un hombre, pero no lo sabes porque soy Trump, ¿vale? Así que si me puede dar más de 100 minutos, me agradezco. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Una por un gorro verde y se lleva fuerte. ¡Se ha contido! Ponte aquí. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! No voy a hacer nada. No voy a hacer nada. Cierra, cierra, estamos aquí. Pero mira cómo se ha contido el pájaro ahí. ¿Qué tal? Vale, vale. ¿Me puedo poner de pie? Vale, un momentito, por favor. ¿Vale? Mira que es la que está ahí detenida. ¿Eh? Mira que es la que está ahí detenida. Mira que es la que está ahí detenida. ¿Eh? Mira que es la que está ahí detenida. ¿Qué ha pasado? Sí, voy, voy, voy. ¿Cómo, cómo? ¿Pero qué ha pasado? Ahora le explicamos todo. Vale, pero... Las hemos pillado robando. ¿Robando qué? Ahí, la chica esta. Mira a la que nos ha liado. Contra lo que hemos pillado. ¿Quién ha sido ella? Ella. Ven a por aquí. Póngase ahí, anda. Póngase ahí. Dígame, ¿qué ha pasado? Pues eso les hemos pillado robando. El compañero le ha pedido las cosas. ¿Qué llevaban? Curasanes, garbanzos y más cosas que creo que han dejado allí. Y luego... Y luego... Vale, cállate, cállate. Dígame. Y luego llevaban una crema, ¿no? Una crema, ¿no? De esa de... Una salsa... Cosa... Cosa. Vale. Y no las han querido sacar. ¿Y qué ha pasado? Nada, que se quería ir. No se han empujado. Han tirado todas las cosas. ¿Han empujado a quién? A ellos dos. Cuidado, no le doy la espalda. Y luego... Este es el clavo que me ha agredido. Vale, vale. Y yo justamente por... Me ha agredido. Cuche. Venga, tira para atrás. Me ha tirado los curasanes o la nariz cuerda. Déjeme su documentación ir a suya, ¿vale? Perdona. Ponte ahí, no te lo vuelvo a decir, ¿vale? Me da igual. No te lo vuelvo a decir, ponte ahí. Cuche, ¿se puede salir? Sí. Mírala, ¿eh? Vamos a ver cómo te lo digo. Tira para allá. Espérate, espérate. ¿Puedes parar? ¿Puedes parar? Espérate. 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 ¿Te vas a estar tranquila ahí? Sí. Vale, pero... Este este ya que es un tazón, si no sabes por qué. Pues algo estaba así escondido, ¿no? ¿Está bajándolo escondito o algo? Están persiguiendo gente. ¿No he visto cómo me gritaban? Eh, joder que soy un hombre pero no lo soy porque soy trans, ¿vale? Así que si me puede dar más de 100 minutos, le agradezco. ¿Quién? Vale. Quieta ahí. ¿A ti te ha agredido? A mí no, a los dos compañeros. Vale. Me han agredido a mí. ¿Qué ha pasado a mí? Que me han agredido a mí, como sea. Pero ¿qué pasó? Está ahí con otra. Que se quede una aquí, quédate. Que se quede una aquí. Mi encargado le ha tirado el bote a la cara. Mentira, mentira. Bueno, si está esa cámara que lo ha probado. ¿Y la otra persona? También, amigo. El otro me estaba aquí amenazando. ¿Amenazando? Los pelos largos, la otra persona, no sé si es chico o chica, pero la verdad, porque como... ¿Tú tienes documentación? La tengo adentro. ¿Te la doy? Sí. Por favor, señores, estamos intentando venir, ¿vale? Por favor, no, por la trasera. Vení, cuéntamelo. ¿Esto lo has cogido y lo habéis...? Vale. ¿Eso no lo habéis cogido otra? ¿Eso no lo habéis cogido otra? No, 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 no. El otro de este sitio, ya está. Vale. Ponte ahí. ¿Esto es la suya? Esta es la mía. Y esta es la que el abogado, el ministro que va a ir a la representación. Vale, pero tiene que ir usted a denunciar, claro. Va a ir el vigilante. Va a ir el vigilante, ¿y usted no? Yo no, va a él. Pero va a ir a la representación usted, ¿no? No, me han tirado los curasales, la única. ¿Y el bote que aquí se ha tirado? Ellos ya la sacan. Vale. A ver. Cuando hay que perseguir a alguien, se esconde, no sabemos a quién sigue, pues sí que tienes un poco de tensión porque no sabes a la persona que estás siguiendo, si esa persona va armada o no. Pero bueno, hay que pensar siempre con la cabeza fría y hay que actuar en cada momento de forma contundente y precisa. Mira, usted me quiere pegar, ¿verdad? No, tú querías que te pegara. Sí. Mira, me voy a mover. Para quitarme el pelo de la cara. Escúchame, quedes ahí y ya está, ¿vale? Quedes ahí, por favor. Si quieres, te lo voy llevando. Llévame los dos y deja ir a un segundo porque voy a coger los datos de todo. Bueno, me das a los trabajadores. Ya, pues ellos... Ya, pues ellos tienen que poner denunciar. Y nos han dado y nos han dado. Vale. ¿Qué ha dicho? Me voy a pegar con la calle. Vale. ¿Y qué ha dicho? No, después de denunciar a ellos. Vale. Cuento, ellos lo quieren denunciar a usted y después de venir a la calle. ¿Vale? ¿Me puedes tirar? ¿Ves? Bueno, es un minuto, yo te voy a decir. ¿Hemos tirado a usted? Vale. ¿Habéis usted detenido? No sé. ¿Enojes? ¿Y el otro que hacía o la otra? El otro le ha echado afuera porque nada más que estaba... Crepando. Diciendo que no era ahora aquí, que no ha hecho nada. Y me estaba amenazando. Salía a la calle que me iba a pisar la cabeza. Y ha sido ya cuando se querían marchar. Se querían marchar, que ya la mujer ya había golpeado allí. Y cuando se habían venido vosotros por ahí... Sí, 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 yo la he visto correr por allí. Me gusta ha sido llegar vosotros y se iba. Porque estaba aquí y amenazándome con datos. Lo que está roto será... Dos euros y tres euros. Era un hurto, pero esto se convierte en un robo en violencia. Con la tontería esta, por tres euros se convierte en un robo en violencia. Se han puesto muy agresivas hacia el vigilante... Propinándole varios golpes, amenazándoles a él y a tantos operarios. Aunque sí que es verdad que los artículos no tenían mucho valor económico... Al realizarse este tipo de conductas... Se detienen a estas personas por un presunto delito de robo con violencia. No se preocupe, que se las va a llevarle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!